El candidato vicepresidencial por Alianza País, Jorge Glass, calificó de infamia la denuncia que hizo en su contra el aspirante a la primera magistratura por Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram, mediante redes sociales. Glass aseguró que vive de su salario y el de su esposa, al tiempo que anunció que demandará, después de las elecciones, a quienes lo han injuriado. Respaldado por los candidatos asambleístas de Alianza País, el aspirante a la vicepresidencia de la República, Jorge Glass, en tono enfático, respondió a las denuncias que la noche del pasado domingo, el aspirante a la primera magistratura por Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram, hizo en su contra a través de redes sociales. Ojalá todos puedan exponer esto, decir de qué viven, quién lo mantiene. Yo vivo de mi trabajo y del trabajo de mi esposa, de eso viven mi familia. Y hemos vivido siempre nuestro esfuerzo. Venimos de clase media. Según Glass, cuando aceptó la candidatura, amizoraba estos ataques. Por ello pidió que 140 países que forman parte del convenio de lucha contra el lavado de activos, emitan información. Se ha pedido información de Jorge Glass Spinelli, por pedido mío, de Ricardo Rivera Arauz, mi tío. También de Esteban Albornoz Ventimilla. Todos han contestado que no existe cuenta, giro, activo, bien inmueble empresa a nombre de Jorge Glass Spinelli, ni de Ricardo Rivera, ni de Esteban Albornoz. Que se metan conmigo, me lo he jalado. Yo estoy bien parado. No tengo nada que ocultar. Estoy aquí. Además, se defendió de las acusaciones en torno a negociaciones petroleras. Tengo en mis manos un documento de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, que dice que no existe tal informe que indique que se han perdido cuatro dólares o cantidad de alguna naturaleza en las negociaciones petroleras internacionales con PetroChina. Y anunció que después de las elecciones, adoptará acciones legales. Y yo procederé judicialmente, cuando corresponda, en contra de los que me han injuriado. Actuaré con firmeza. Al término de la conferencia de prensa, no permitió preguntas. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.